Teikinova El amor de verdad o la propaganda de Occidente, de Occidente El que te hace sentir vivo y remueve tu vientre Cálido o sencillo, el que no te miente ¿Cuál es el amor? El proceso es mi gente, el proceso es mi gente ¿Cuál es el amor? El proceso es mi gente, el proceso es mi gente El amor de verdad o la propaganda de Occidente, de Occidente El que te hace sentir vivo y remueve tu vientre Cálido o sencillo, el que no te miente Cansado hoy de las mierdas Que Babilón me vende, que Babilón te vende Y este mundo hoy, que pretende, que pretende Todo estalla de repente Te sientes vacío por fuera, por dentro y no comprende Cual es la realidad que te rodea y te siente Diferente al resto de la gente Cual es el amor de verdad o la propaganda de Occidente Que procesáis mi gente, que procesáis mi gente Cual es el amor, que procesáis mi gente, que procesáis mi gente El que nutre desde adentro, el que te pone en movimiento Y que te hace sonreír, sin pedir nada a cambio Simplemente eres feliz Cual es, cual es, cual es, cual es, cual es, cual es el amor Que procesáis, que procesáis, que procesáis mi gente Y que procesáis mi gente, que procesáis mi gente Gracias por ver el video